¿Sabías que en Japón Shiyemi Hirata recibió su título el licenciado en arte y diseño de mano de la Universidad de Kioto a la edad de 96 años y 200 días? Tiene dos hijos, cinco nietos y cuatro bisnietos. El australiano Alan Stewart con 97 años consiguió su cuarta carrera universitaria en España. Hace pocos meses saltó a los medios de comunicación el caso de Miguel Castillo por haber conseguido una beca Erasmus para irse a Verona a sus 80 años. Cada vez hay más personas que vuelven a la universidad pasados los 50. En nuestro país hay más de 40.000 alumnos senior repartidos por las instituciones de educación superior españolas. No dan a clase con el objetivo de conseguir un título que les abra las puertas del mercado profesional sino que se mueven por otras motivaciones como el deseo de cumplir un sueño o las ansias de aprender. Serán los mayores alumnos del mundo.